Yeah, yeah, es el siglo, representando tercer mundo como lo del norte Yo tengo el enero, espíritu es que parcero, saludo desde aquí el del norte Esta canción es dedica a todos los parceros que han fallecido por la violencia de la calle Que Dios esté con ustedes y toda el alma, adiós Y yo no sé por qué vivimos pa' morir, y yo no sé por qué tenemos que sufrir Yo busco la luz en mi vida, todo cansado de heridas Te pido ahora yo llamaría, que me cuide cada día Cuídame, eh, eh, cuídame, eh, eh, cuídame, eh, eh, cuídame, eh, eh, cuídame Pobre chavalo del basurero, huele pega sin esperanza y viene de mi minuquero Pero ataca por amor al dinero, siempre solo enojado y nunca sincero Dice la mala lengua que hay que matar ese perro, no tiene amor propio hasta su misma madre tiene miedo Vende agua fría en el mercado cada día, pero no sabían que un día perdería todos los sentidos Hijo de lodo, ahora un hijo de lodo, se ha convertido en un demonio obvio No te metas con el matatán, con la metro al lado asegura el funeral a tu clan Ese todavía es su plan, dicen por acá que la mala yaba nunca morirá Yo no sé por qué vivimos pa' morir y yo no sé por qué tenemos que sufrir Yo cuido a la luz de mi vida, estoy casado de heridas Le pido a la yo ya no haría, que me cuide cada día Hay muchos personajes que en esta historia son héroes Mientras tuvieron vida cumplieron con sus deberes Como el muchachito del barrio miró al cielo Y un beso al escapulario a diario duro con todo lo vivido Ese era el lema entre todos sus amigos hasta el final Homie, tu me cuidas yo te cuido entonces mira Yo no sé por qué vivimos pa' morir Precisamente loco cuando dan ganas de vivir Era un pelado con ideales, no pudo escaparse de los males De un individuo que mezcló a su familia en cuestiones de calle ilegales Dasma Morenito grew up en ponerales Bendición madre que pa' la calle me voy Quien sabe que pasa hoy por eso un beso te doy Decía que más de uno lo conocía Que hoy en día el moreno está muerto en vida Y yo no sé por qué vivimos pa' morir Y yo no sé por qué tenemos que sufrir Yo puedo dar luz en mi vida Nunca has estado herida Te invito a Dios y a María Que me cuide cada día Cuídame 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 Por el brazo, Pablito metió en su mano por el bocillo Sacó un cuchillo, lo puyó por el ombligo Y yo no sé por qué vivimos pa' morir Y yo no sé por qué tenemos que sufrir Yo pongo la luz en mi vida, no he cansado de heridas Te pido una lluvia magia, que me cuide cada día Los caminos de la vida no son como yo quería Pero por causas de este mundo y la vida Afortunadamente nos sentimos sin salida Pero si hay salida, tomemos un segundo para pensar las cosas Hay que pensar antes de actuar Le quiero dar un saludo a Juan Carlos y Usquitar Alias las gallinas y muchos parceros más Que ya no están con nosotros en este mundo Que pa' descansen y Dios nos ayude en los caminos de nuestras vidas Que la vida se aprende y lo que muchos no entienden Es ver la realidad Tu mundo es algo que absorbe, que absorbe tu mente Y te pretende engañar Es alcanzarlo de pensar, sí, sí Que la vida que llevo no vale nada Todo cuelga de un hilo y sentir Que eso jamás acaba En el peligro cerca, le pido a Dios que me dé fuerza Que cuide mi alma y que me dé la inteligencia Estoy arrepentido de los errores que he cometido Es un poco tarde, elegí este camino Lo que he hecho no he podido olvidar El pasado no me ha querido dejar Ahora no puedo evitar De que los problemas a mí deban llegar Yo